Hola a todos, hoy va a ser un día increíblemente emocionante mientras nos embarcamos en un viaje fascinante explorando momentos notables e impresionantes de la vida. ¿Están todos listos? Empecemos de inmediato. ¡Suscríbete al canal! Este equipo de robots está realizando un baile. Se ven tan adorables. Hay un consejo de cocina que aprendí. El caldo de sopa será más dulce y sabroso si se cocina con huesos de res. Un helado refrescante es un regalo invaluable del mundo culinario para nosotros en los días calurosos de verano. Mientras estoy transportando estas pacas de heno aquí, las vacas en la granja están esperando su desayuno. Estoy realmente enganchado a ver estos videos de caballos nadando porque capturan momentos tan hermosos. Los monos parecen estar muy contentos de ser tratados con un festín de plátanos. Además de las motocicletas, ¿hay también un burro falso allí tirando de una máquina de moler? No sé si el trabajo de extracción de gas natural es realmente tan peligroso. Parece que podría encenderse en cualquier momento. ¿Cuál es el nombre de esta máquina especial? Nuestro viaje de exploración hoy es muy emocionante, así que no olviden suscribirse a nuestro canal. Están sacrificando una vaca con la ayuda de herramientas modernas dentro del matadero. En las líneas de ensamblaje de automóviles modernas, tareas como pegar, colocar vidrio y montar neumáticos son realizadas por robots. ¿Cómo es el clima donde vives? La nieve es frecuente y abundante. Máquinas como esta quitanieves serán muy útiles en esos días nevados cuando las carreteras están completamente cubiertas. Deja un comentario con el número 3 si también quieres tener una manada de cerdos tan grande como esta. Me pregunto si es porque el equipo de corte de hierro es demasiado potente o porque este tipo de acero no es de buena calidad, que me hace sentir como si estuviéramos usando tijeras para cortar un trozo de papel. ¿Cuál es la productividad de este vehículo aéreo no tripulado que fumiga pesticidas? ¿Cuántas hectáreas de tierra de cultivo puede manejar en una hora? Este huerto de frutas ha sido estandarizado. El robot recolector de frutas equipado con reconocimiento de imágenes funcionará tanto de día como de noche. Esto es realmente la tecnología agrícola del futuro. El equipo de alta tecnología se ha convertido en una fuerza laboral indispensable no solo en la agricultura, sino también en la silvicultura y otras industrias pesadas. Creo que justo después de ver este video, tendré que ir al supermercado a comprar algunos huesos para hacer sopa. Seguramente, los caballeros estarán muy emocionados con este momento, un vehículo todoterreno extremadamente genial, dejará una buena impresión en los hombres. En la meseta de Sinek, la tradición de cortar hierba con una hoz ha existido durante muchos siglos. ¿Te gusta el kiwi? Esta fruta contiene muchos nutrientes, así que debería agregarse regularmente a la dieta humana. Creo que estos chicos tendrán músculos abultados después de un tiempo cortando tallos de plátano. No olvides presionar el botón de suscripción si estás satisfecho con el viaje de exploración de hoy. ¡Oh! Esta máquina debe ser muy potente para dividir rocas tan grandes. Esta debe ser una máquina cortadora casera, ¿verdad? Se ve un poco rudimentaria. ¡Oh! Los cocodrilos son realmente feroces. Me siento un poco asustado viendo momentos sobre ellos. Tareas laboriosas como mover ladrillos se han vuelto más fáciles gracias a las máquinas modernas. Es fascinante que su recogedor de hierba gire varias veces cada vez que recoge un lote de hierba. Me dan ganas de experimentar este trabajo también. Si descuidamos por un tiempo, la ciencia y la tecnología se desarrollarán a un nivel que no podemos imaginar. Cuando era pequeño, usaba estas tirachinas de goma para cazar pájaros, pero nunca tuve éxito. Deja un comentario con el número 1 si disfrutaste del viaje de hoy. ¿Cómo se llama esto? ¡Correcto! Es la línea de producción para hacer baldosas. Los pollos que caen de la cinta transportadora parecen estar jugando en un tobogán. ¡Oh, esta granja de ganado está muy limpia! Seguramente sus vacas están muy bien cuidadas. ¿Cuántas tortugas hay en este momento? ¿Alguien me puede decir? Este excavador ha deslizado su cadena en la rueda. Necesita pedir ayuda al equipo de rescate. ¿Dónde puedo comprar estas batidoras de masa? ¡Tan armonioso! Estos cachorros han aprendido a jugar a la cuerda a saltar de su dueño. También suelo usar este método para mi pan. Es muy práctico. Aquellos que a menudo usan estufas de leña seguramente amarán los momentos con este divisor de madera automático. Aunque solo estoy mirando a través de la pantalla del teléfono, a veces aún siento miedo cuando veo un hipopótamo abriendo la boca. No puedo imaginar lo asombrado que estaría si lo viera en persona. ¿Qué tipo de agua es esta? No estoy seguro exactamente de su nombre. ¿Puedes sugerírmelo? Estos tornos de madera son realmente impresionantes. Con solo unos pocos movimientos, han creado una nueva forma para la madera. El mundo submarino siempre esconde muchas maravillas que tomará mucho tiempo para que los humanos las exploren completamente. Estas prensas de caña de azúcar de madera han existido desde 1980. Hoy en día, la tarea de prensar caña de azúcar implica la participación de máquinas modernas y compactas. Sacudir el árbol para la cosecha hará que las frutas caigan rápidamente, pero llevará mucho tiempo recogerlas debajo del árbol. La cosecha de miel es un trabajo peligroso, así que no lo hagas a menos que estés adecuadamente equipado con equipo de protección. Esta es una escena interesante. Si estuviera en esta fábrica, disfrutaría inmediatamente de un poco de dulce de leche. Nadie puede resistir estos momentos únicos. Nos brindan nuevas y poco comunes experiencias. ¡Guau! Este tipo de excavadora es realmente especial. Nunca lo había visto antes. ¿Y tú? Acabo de descubrir ahora que las raíces de loto también son rociadas con pesticidas. ¡Sorprendente! Estoy un poco preocupado, preguntándome si la excavadora podría volcarse hacia atrás mientras sube la pendiente. Las innovaciones en vehículos aéreos no tripulados deberían ser honradas y promovidas más. Traen muchos beneficios a la vida humana. ¡Guau! Estos lechones son tan lindos. Hay muchos tipos diferentes de helados en el mundo porque el helado se puede combinar con cualquier fruta, cualquier sabor, así que hoy en día el mercado de helados nos ofrece una amplia variedad de opciones. Estos aerogeneradores están diseñados muy robustamente, pero un día aún son vencidos por el viento implacable. La gente donde vives come a menudo platos hechos con larvas de abeja. Este es un dispositivo de corte de madera en un antiguo taller de carpintería. Hoy en día, sería difícil encontrar un dispositivo tan antiguo. Plantar árboles ya no es una preocupación para los agricultores, ya que se ha resuelto de manera fácil y rápida con maquinaria moderna. Tan pronto como termine este video, me levantaré y ordenaré el césped en mi jardín. ¡Guau! Este individuo está especializado en proporcionar crías de cangrejo. Hay tantos cangrejos bebés aquí. Este equipo es especial. Estoy muy impresionado con cómo funciona. Gracias a esta máquina, muy rápidamente, se despejará una carretera cubierta de nieve. Una prensa de manzana familiar, a mi madre le encanta el jugo de manzana. Y seguramente, le encantará esta máquina. Parece que este chico está pintando un cuadro en medio de la nieve. Me hace sentir realmente feliz. Finalmente, hemos pasado juntos por un viaje increíblemente impresionante. Si nuestro video te ha proporcionado un festín visual, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas nuestro próximo viaje mágico. ¡Que tengas un gran día!